La memoria trae Nuestra vieja historia Si se quiere un poco Pasado de moda Solo te ofrecía En mi humilde lista Mi cierta posición De artista Nada de grandeza Ternura y pobreza Cosas que no iban A llenar la mesa Y así me quisiste Sin más pergamino Que esta mi guitarra Y mi gran cariño Y hoy que nuestros hijos Dejan de ser niños Y se van buscando Su propio destino Recién me doy cuenta Que Nos estamos quedando Solos vieja Somos como el día Cuando nos casamos Dame mi guitarra Que quiero cantarte Como el primer día Cuando tú Me amaste Dame mi guitarra Que quiero cantarte Como el primer día Cuando tú Me amaste Nada de grandeza Ternura y pobreza Cosas que no iban A llenar la mesa Y así me quisiste Sin más pergamino Que esta mi guitarra Y mi gran cariño Y hoy que nuestros hijos Dejan de ser niños Y se van buscando Su propio destino Recién me doy cuenta Que Nos estamos quedando solos Mi hija Sonos como el día Cuando nos casamos Dame mi guitarra Que quiero cantarte Como el primer día Cuando tú Me amaste Dame mi guitarra Que quiero cantarte Como el primer día Cuando tú Me amaste Me amaste Me amaste Gracias por ver el video.